¿Qué es el Consejo Nacional de Competencias? electos por todas sus juntas parroquiales. Esta mesa completamente democrática discute y debate la descentralización de manera política y de manera técnica también. ¿Cuál es su rol? Su rol es planificar la descentralización, es decir, darle las claridades suficientes para decirles cuáles son los niveles de gobierno, cuál es el proceso de transferencia de las competencias y uno de los temas fundamentales es costear la competencia, es decir, estas competencias con cuántos recursos van a ir a cada nivel de gobierno. El objetivo del CNC es equilibrar ese desarrollo territorial, es decir, que puedan tener suficientes recursos de acuerdo a diferentes criterios, como por ejemplo la población.